Ya le damos un paso a la cámara y damos el arranque a la exaltación. Yo les quiero contar que Diego es un especialista en psiquiatría y es el director médico de una compañía cordobesa de más de 50 años dedicada a la salud. Y es uno de los pocos médicos, sino el único que escuché hablar de bienestar dado en la medicina. Estuvimos hablando temas de bienestar y permanentemente. Y nosotros, de Potencia, nos permitimos invitarlo desde el lugar de tener conversaciones que no sean naturales con los recursos humanos, fíjate de otro lugar. En este caso, soy un profesional de la medicina. Así que Diego, agradecido de que te sumes, agradecido de que estés acá con nosotros. Y bueno, te abro el espacio, sentarte tranquilamente y abres tu mano. Perfecto. Buen día, muchas gracias por la invitación y el poder participar y aportar desde el lugar de neurocientífico, médico, también de dirigir una empresa de salud médica que propone el bienestar a tan prestigiosas empresas y gente que queremos mejorar la vida de las personas. Si les parece, empiezo con la presentación. Y vamos charlando. Un poco la idea mía era contarles un poco algo que nosotros hace más, desde que ocurrió la pandemia, estamos atendiendo pacientes post-COVID. Nosotros no nos dedicamos a atender el paciente en agudo por nuestra área de neurociencia, sino el paciente que ya se recuperó de la enfermedad y a partir del mes de ya no tener síntomas. Hemos recibido un montón de pacientes y hemos comenzado una larga investigación que hoy les voy a compartir. Además de hacerle una actualización de todos los datos científicos que apoyan y plantean la existencia de esto que llamamos COVID prolongado, long COVID y qué tendríamos que hacer como desde el lugar de la salud y del bienestar recuperar para todas las personas que de algún modo se vieron afectadas por la pandemia que son, como van a ver, realmente una población inmensa, muy importante y que en las empresas es muy importante tenerlo en cuenta porque una de sus grandes repercusiones en la esfera laboral y productiva y en etapas muy jóvenes de la vida productiva. Esta es la idea que podamos atravesar a lo largo de la exposición. Voy a tratar de los primeros aspectos que son un poco más médicos, hacerlos simples, coloquiales, más fácil de identificar. A eso le pido que cualquier pregunta o aclaración que requieran me lo hagan saber. Interpretemos que este virus es un virus con enorme repercusión en el sistema nervioso central, aunque eso no ha sido ampliamente difundido y estamos realmente acopiando mucha información en los últimos meses después de pasar los periodos más activos de la enfermedad y viendo las secuelas o las consecuencias que esto trajo para la población. Formas de aparición y cómo darles algunos tips que me parecen importantes para que podamos empezar a recuperar y a trabajar sobre esto que ya acontece y que sabemos qué hace. Bueno, esto lo conocen muy bien ustedes porque hemos sufrido toda la humanidad realmente una pandemia gigantesca por este virus magnánima que ha afectado a 614 millones de habitantes detectados e infectados y 6,5 millones de muertes a la actualidad en todo el mundo. Sacando las personas que han fallecido y viendo las personas infectadas quiere decir que hay 600 millones de habitantes en el mundo, en algunos países mucho más que en otros dimensionados y evaluados, pero hay un enorme porcentaje de la población mundial que ha sufrido este virus, que ha sido infectado y que puede tener complicaciones neuropsiquiátricas y neurológicas que no están detectando o que no están reconociendo y pudiendo tratar. Un aspecto que vale la pena aclarar es que todas las variantes del virus pueden afectar el sistema nervioso central en la misma proporción, no hay alguna más virulenta o menos virulenta, pueden ser más o menos contagiosas, pero afectan en igual manera al cerebro. Otro aspecto que lo voy a pasar un poco vertiginosamente, la enfermedad puede causar a nivel cerebral afecciones directas agudas, en el momento agudo se le llama el momento donde se sufre la enfermedad y la infección propiamente dicha, el virus está presente en el organismo. En general lo que ustedes conocen y se ha difundido mucha mente son la anosmia, la falta de olfación, la pérdida del olfato y el gusto, pero hay otras muchas afecciones que podrían darse en agudo y subagudo. Por suerte estas afecciones son poco frecuentes, algunas muy graves, como la encefalitis hipóxica, que por afectar el pulmón gravemente, o infartos vascular, estrombóticos, o la encefalitis viral, o puede hablar de síndromes subagudos de esto, mucho no les quiero hablar para no complicarlo, son temas médicos. En realidad con la vacunación la idea es que todas estas complicaciones, tantas agudas como subagudas, se minimicen, que en niveles muy bajos el virus afecta directamente el cerebro, en esas etapas sería en los primeros días de la enfermedad ya aparecen síntomas en el sistema nervioso central, incluso antes de los respiratorios, pero no son lo significativo, lo significativo y lo que realmente es importante por la envergadura y por la cronicidad, es decir, dura muchos meses y hasta puede durar años, es lo que llamamos COVID prolongado. ¿Cuáles son los mecanismos? Esto es muy importante porque la gente tradicionalmente como ha sufrido todo lo que significó la pandemia, el aislamiento, el desempleo, la dificultad de interacción social, la pérdida escolar de los niños, la pérdida y duelo de personas que han fallecido, se le da una entidad que a todos nos afectó y se lo trivializa como un aspecto solamente llamémosle mental, social, económico, que todo esto es real y realmente nos afecta, pero el virus tiene esquemas de afección directa al cerebro y creo yo importante que ustedes los conozcan. Hay una infección viral directa en la etapa aguda donde hasta 45 días después aparece RNM viral en el cerebro y hay indicaciones de patologías post-mortem que reconocen presencia del virus activa en el cerebro por muchos días después de la infección, es decir, el virus entra al cerebro, entra por la mucosa olfatoria y por otras vías y afecta al cerebro. Yo les voy a mostrar por dónde y qué zonas. También el virus afecta los vasos sanguíneos de la barrera mantoencefálica que son los vasos que llegan al cerebro, eso produce y puede producir lo que llamamos micromorragias que no dan síntomas, que son muy pequeñas, puede generar algunas trombosis, es decir, que el vaso se tapa y no corre más sangre, lo que puede generar isquemia, significa que no llega oxígeno y glucosa las neuronas y éstas fallecen o no pueden sobrevivir. Es decir, que el virus no solo entra en el cerebro y lo infecta directamente a las células cerebrales, sino que afecta los vasos sanguíneos que llegan al cerebro, generalmente vasos muy pequeños. También el virus genera, como muchos otros virus, pero de manera muy importante, una inflamación. Eso significa que el organismo, el tejido cerebral, responde al virus. De algún modo trayendo un montón de respuestas para tratar o minimizar el impacto que el virus tenga, pero esa respuesta inflamatoria produce su propio daño. Y este es uno de los esquemas más importantes por lo que se genera a largo plazo. La inflamación demora muchas semanas y a veces meses en disminuir en ciertas zonas del cerebro y esto genera deterioro y daño en las estructuras y en los circuitos donde se produce. Esto en uno de los mecanismos es que el virus ingresa dentro de las células que son inflamatorias. Por ejemplo, los macrófagos significan los glóbulos blancos grandes que entran al cerebro transportando el virus. Por eso se le remeda un poco lo que genera la historia del caballo de Troya. Hay una respuesta. No solo infecta el virus, afecta los vasos sanguíneos, genera inflamación, sino que genera respuestas inmunológicas. Esto en principio es bueno que el organismo y el cerebro se defiendan de la infección viral, pero esta respuesta inmunológica, liberando ciertas sustancias activas que generan aspecto en el cerebro, puede dañar y genera consecuencias. Algunas muy severas, otras no tan severas, pero la respuesta inmunológica a través de citoquinas también afecta el sistema nervioso central. Con todo esto, se le suma que el organismo identifica algunas partes del virus, genera anticuerpos para que se defiendan del organismo, pero esos anticuerpos también responden exageradamente a ciertas células propias del organismo y generan un esquema de inmunidad o autoinmunidad. Muchas enfermedades que nosotros tenemos son autoinmunes, es decir, no hay nada que nos la provoca, sino que nuestro propio organismo reacciona en contra de nuestras propias células, y esto generalmente está activado en un sistema inmune. Este virus también genera algunos autoanticuerpos, anticuerpos contra nosotros mismos, que generan algunas complicaciones. Y por último, y no menos importante, una falla bioenergética significa lesiones mitocondrial. Esto para traducirlo es como un auto al que nosotros empieza a fallar la batería, digamos. La usina de energía de las células neuronales es la mitocondria, y esta mitocondria empieza a fallar por afectación viral. Acá un poco un gráfico para que vean todos la entrada directamente del virus, las fallas vasculares, el sistema inmune que reacciona a inflamación, autoinmunidad y falla energética. Estas son las zonas, es solo un esquema, no es para que tengan más que un esquema visible, donde el virus entra al sistema nervioso central, sobre todo por el pulgo olfatorio, por la zona del olfato, por la mucosa respiratoria, y en general se une a estos receptores, que se llaman receptores de enzima angiotensina 2, que están localizados en todas estas zonas del cerebro. El virus tiene la capacidad de conectarse con esas neuronas y meterse dentro de la neurona, como ven acá, se mete dentro de la neurona y es transportado por toda la neurona hacia las distintas conexiones que esas neuronas tienen. Es decir, que puede invadir áreas bastante basales y amplias del cerebro. Este es un esquema donde pueden ver cómo el virus afecta a la célula endotelial invadiéndolo. El endotelial es la célula que está en el vaso sanguíneo, lo rompe, eso permite sangrados y reacciones trombóticas, y cómo el macrófago, que es esa célula grande que ustedes ven, puede invadir el virus y entrar al tejido cerebral como dentro de este esquema, dentro de esas células inflamadas. Fíjense, para que tengan un esquema de un tejido post-mortem, cómo puede verse las micro y macro hemorragias y las lesiones de todo este tejido. La idea es que tuvieran un panorama macroscópico de cómo se puede ver el cerebro de una persona fallecida post-COVID que tuvo estas consecuencias. Este es un tejido cerebeloso. Acá es como se ve en imágenes de resonancia magnética en personas también post-mortem. Para que ustedes dimensionen también esquemáticamente y rápidamente, lo que tienen a la izquierda es un vaso y un tejido cerebral esquemáticamente normal, y a la derecha de su pantalla tienen cómo puede estar afectado el cerebro por los múltiples mecanismos que vimos, tanto vasculares, por ejemplo, acá ven hemorragia, acá ven trombosis, o inflamatorios inmunes del tejido cerebral. Para que tomen dimensión que el COVID no es un virus solo que afecta el pulmón, es un virus que afecta y lesiona de manera muy variable y con distintos mecanismos a corto, mediano y largo plazo al cerebro, y por eso tenemos consecuencias neurocognitivas. No es solamente por la consecuencia de haber vivido un trauma, un duelo, una pérdida de empleo, que todo eso se suma gravemente a lo que nos ocurrió, pero también es un virus con fuerte afectación del cerebro. Esto es importante identificar. Existen personas, estos son dos biotipos, dos formas de sufrir la enfermedad Long-Covid. La forma que ustedes conocen y la más simple es personas que han tenido mucha severidad de síntomas agudos en la enfermedad, por ejemplo, que han tenido que ser internados por falla respiratoria o de distintos sistemas, incluso con a veces gran repercusión, y que van mejorando en el tiempo y reduciendo con los meses su sintomatología, pero no vuelven a tener un estado premorvio, es decir, a cómo estaban de bien antes de la enfermedad. Siguen teniendo síntomas residuales y los siguen manteniendo el tiempo. Esa es una forma del COVID prolongado que la mayoría reconocemos y podemos entender. Pero hay otra que es la más compleja y la que tenemos que tener en cuenta, es que tuvimos una enfermedad leve, prácticamente insignificante, una o dos semanas de estados síndromes gripales, síndromes con poca sintomatología, a veces hasta asintomáticos, la enfermedad desaparece, aparentemente no tuve ninguna consecuencia, y generalmente al mes o a los pocos meses empiezo a tener síntomas de la secuela generada por la infección. Estos síntomas que reaparecen y van creciendo, como ustedes ven con los meses, son en general los síntomas neurocognitivos y neuropsiquiátricos, y tienen que ver con estos mecanismos inmunológicos inflamatorios a largo plazo. Estos son los cuadros clínicos, que ahora se los voy a contar, describen las asociaciones americanas de psiquiatría, esta es una publicación en Brain, que es una revista muy importante a nivel de los neurocientíficos, donde, como ustedes ven, una de las secuelas y sintomatologías más prevalentes es la intolerancia al ejercicio físico, las personas que han sufrido post-COVID pueden pasar muchos meses y hasta años sin poder volver a tener una actividad física normal, con todo lo bueno que es hacer una actividad física y todo lo malo que es no poder volver a ella, donde sienten debilidad muscular, donde sienten dinero, falta de aire ante la actividad física, donde sienten fatiga permanentemente. Otra de las modalidades muy prevalentes son los síndromes dolorosos, por ejemplo, los dolores musculares inespecíficos, que semejan o pueden parecerse a lo que llamamos fibromialgia, dolores neuropáticos, es decir, dolores neurales, o sea, los nervios que llegan, por ejemplo, el ciático es un dolor neuropático, o el dolor en el cuello es un dolor neuropático, las parestesias, los dolores de cabeza y los zumbidos en los oídos son muy prevalentes, las personas con migraña acentúan a veces mucho sus cuadros migrañosos, vamos, hay cuadros disautonómicos donde empiezan a fallar algunos aspectos que por la zona donde afecta el virus, donde el cerebro habitualmente regulaba un montón de patrones, respiración, ritmo cardíaco y demás, que empiezan a fallar, puedo sentir palpitaciones, puedo tener hipotensión, puedo tener temperatura elevada. Y por último, para describir los más prevalentes y los que han tenido enorme repercusión, que junto con la intolerancia al ejercicio, y afectan mucho la calidad de vida de la gente y son los que vamos a conversar ahora, tienen que ver tanto con la cognición, esto que se le llamó niebla mental o brain fog, las fallas o las alteraciones del ánimo, sobre todo el ánimo depresivo y la depresión en sus distintas intensidades y los trastornos del sueño, esto porque es sumamente importante. La niebla mental básicamente es no volver a tener un rendimiento cognitivo suficiente o válido como tenía, y donde siento que un montón de aspectos cognitivos, sobre todo aquello que tienen que ver con las funciones ejecutivas, significa llevar a cabo lo que me propongo y tener las herramientas, los elementos planificados jerárquicamente para cumplirlos eficientemente en poco tiempo. Esta es una función muy metacognitiva del cerebro, y es una función sumamente trascendente a la hora de ejercer actividades laborales, porque es lo que usamos básicamente para poder terminar a tiempo casi todas las actividades intelectuales que hacemos. Estudiar, hacer un plan, llenar planillas, etc., requiere de estas funciones. Cuando yo fallo en la atención y en la función ejecutiva, básicamente discapacito un montón de habilidades que me sirven para la vida diaria y para el trabajo. La ansiedad y la depresión, ustedes la conocen, todas la hemos vivido, pero básicamente discapacita mucho la calidad de vida, el poder disfrutarla, el poder sentirse bien, el poder no estar preocupado, el poder relajarme, relajarme, son síntomas que afectan enormemente la calidad de vida, y eso nos vamos a ocupar. Las complicaciones que causó el COVID en la población a largo plazo, neuropsiquiátricas son las más representativas por esto, porque duran muchísimo más tiempo y porque generan algo que no es sumamente evidente, que la persona no identifica con facilidad, no recurre a asistirse o a tratarse, y afectan enormemente su calidad de vida. Fíjense que el 30% a nivel de la información internacional o las publicaciones, tienen después de 12 meses posteriores a la infección o al cuadro agudo, pueden tener todavía sintomatología de la que estamos describiendo. Esto ha causado y va a causar, y por eso nos estamos ocupando en esta charla de hoy, importantísimas consecuencias socioeconómicas. Los países que más han tenido infección por COVID están, como los americanos o Norteamérica o Nusa, están sumamente preocupados por la gran repercusión en magnitud de gente que se ve afectada y en las consecuencias que eso le está trayendo en el rendimiento laboral, en el rendimiento escolar, en el rendimiento en general, en todos los aspectos sociales que generan productividad. Otro aspecto por lo cual estamos charlando de esto es que realmente estamos muy mal preparados para manejar estas problemáticas en tantos millones de personas que pueden estar afectadas. Ustedes hagan un cálculo que nosotros hablamos de 615 millones de infectados y estamos hablando que el 30% de esas personas, independientemente de la gravedad de COVID que sufrieron, pueden persistir por más de un año con sintomatología neurocognitiva o anímica. Y por eso es fundamental que empecemos a concientizar, trabajar y saber qué hacer para mejorar esta situación y recuperar lo antes posible el bienestar. Esto es un trabajo con gráfico para que ustedes vean que después de un año sigue habiendo en los más graves población, porcentualmente mucho más alta, pero aunque sea en la población que ha tenido un cuadro viral muy leve, sigue habiendo la prevalencia después de un año de evolución de síntomas. Esto es solamente que lo vean rápidamente, estas zonas coloreadas que ustedes ven son las zonas que mantienen después de un año hipometabolismo, es decir, trabajan con menos niveles de actividad en pacientes infectados que en pacientes sanos. Esto quiere decir que ya tiene correlaciones después de un año que nosotros podemos analizar en estudios cerebrales. También podemos ver cambios estructurales en el cerebro, estos son resonancia magnética que se le han hecho a bancos de datos de pacientes que han tenido la enfermedad un año después y vemos cambios estructurales, eso significa que se achicaron zonas del cerebro, hay menos neuronas, menos conexiones neuronales y significa que esto es algo que se va a mantener en el tiempo y es difícil de recuperar si no se trabaja. Estas son las fallas cognitivas, lo que ustedes ven arriba son los casos que tuvieron post-COVID, lo que ven abajo son los controles sanos y como ven que a lo largo de los años las personas que tuvieron COVID van a tener fallas cognitivas mucho más pronunciadas, es decir, que vamos a tener una población que va a tener más prevalencia de demencia, va a tener deterioro cognitivo más rápido si nosotros no trabajamos. Los trastornos del sueño habitual que produce el COVID es no poder dormir y eso puede durar mucho tiempo, esto realmente es grave, todas las personas que hemos tenido un problema para dormir en algún momento nos damos cuenta lo grave que es cuando uno no descansa bien y lo complejo que puede ser tener sueño durante el día, tener olvidos permanentes, no consolidar la memoria, fallas cognitivas de distinto punto. También al ser una afección que afectó mucho las vías ventilatorias y los pulmones, ha generado más prevalencia de apnea obstructivo del sueño, significa que durante el sueño ronco, hago pausas prolongadas, me cuesta entrar el oxígeno y mi cerebro se tiene que despertar porque no llega suficiente oxígeno durante la noche. Ese es un cuadro que se llama apnea obstructiva del sueño, es muy común, generan consecuencias importantes y hay que detectarlas para poder tratarlas. Esto genera un sueño fragmentado que no es eficaz, generan muchas veces, se ha acompañado de pesadillas, alteraciones del sueño REM, es decir, que el sueño y el hábito de dormir, que es uno de nuestros fundamentos para estar bien, para sentir bienestar y para hallarnos saludables, se ve muy afectado por la enfermedad y necesitamos recuperarlo. Estos son reviews de impactos en ansiedad, depresión y síntomas psiquiátricos en poblaciones de muchos países, esto es población general, es gente que no fue a consultar por su enfermedad, sino que nosotros fuimos a investigar cómo habían quedado después de la pandemia. Estoy poniendo cifras máximas, hay cifras mínimas de afecciones psiquiátricas, que la prevalencia de ansiedad llegó al 50% de la población general, 48% depresión, estrés por traumático 53%, distrés psicológico, estrés elevado. Estos son los países donde se hizo el estudio. Y cuando esto lo avalo, no solo lo que dice la publicación internacional, sino lo que encontramos nosotros en nuestra investigación. Nosotros estudiamos alrededor de mil pacientes, la edad promedio era 41%, el 70% eran mujeres y el 30% varones. El 90% nunca antes de haber tenido COVID habían tenido manifestaciones ni neurológicas ni psiquiátricas. Solo el 10% de esta población había estado antes con alguna sintoponatología. Esto quiere decir que una población predominantemente sin antecedentes y que nunca había tenido problemas psiquiátricos o cognitivos. Cuando nosotros lo estudiamos con escalas de depresión, estos pacientes que venían a la consulta después de haber tenido COVID para ver cómo estaban, no venían porque se sentían mal, venían para estudiarse. Encontramos que un tercio de esos pacientes, una cifra realmente muy importante, tenían síntomas compatibles con el diagnóstico de depresión. Fíjense que la depresión moderada, severa, realmente son un 17% necesitan tratamiento sí o sí farmacológico y terapéutico. En total hay 33%, es decir, uno cada tres personas que habían tenido COVID y vinieron a consultar tenían sintomatología depresiva. Comparado con la población argentina general, con estudios bien hechos, encontramos que esa prevalencia está triplicada con respecto a la población general que no tenía COVID. En ansiedad encontramos un 49%, casi la mitad de los pacientes que tenían síntomas ansiosos y en igual un 20% de ellos tenían sintomatología severa, es decir, que afectaba enormemente su calidad de vida y necesitan sí o sí tratamiento psiquiátrico. Volvemos a lo mismo, esto duplica la tasa de ansiedad en población general, en cualquier población normal. Fasas cognitivas, que es uno de los temas más importantes que vamos a hablar hoy, porque tienen necesariamente repercusiones muy grandes también a nivel laboral, tiene una prevalencia en nuestra población. Esta población, como requiere una investigación específica y mucho más profundizada, estamos hablando de más de 200 casos, no son los mil que estudiamos con respecto a los síntomas de ansiedad y depresión, tenían, el 34 tenían fallas cognitivas. Más del 20% tenían ya el diagnóstico de un trastorno neurocognitivo menor, eso significa, la palabra menor es una nomenclatura, no significa que sea poco el impacto que genera, pero sí es que requiere un tratamiento neurocognitivo. Cualquier persona que nosotros antes estudiamos y tenía este diagnóstico requería un tratamiento, por lo tanto, estamos hablando de muchas personas que necesitan tratar y recuperar su función cognitiva y de manera profesional. Esto quiere decir que nuestra población, teniendo mucha menos edad que las poblaciones habitualmente que sufren trastornos cognitivos, que suele ser después de los 60 años, tenía mucho más prevalencia de trastornos neurocognitivos que incluso poblaciones hasta 20 o 25 años más viejas o con mayor posibilidad de deterioro cognitivo. Para describírselo, lo leo junto con ustedes. Supongamos que de repente te ves afectado por el COVID-19, te pones muy enfermo durante varias semanas, al despertar cada mañana te preguntás si ese día será el último, luego comenzás a mejorar todos los días, un poco mejor, tus peores síntomas mejoran un poco, estás ganando, superaste una enfermedad que amenazaba tu vida, ya no te preguntás si cada día podría ser el último y en una o dos semanas serás el mismo de antes. Bueno, lo que hoy les conté básicamente es lo que sigue en el párrafo que sigue, las semanas pasan, los peores síntomas desaparecen, pero ya no sos el mismo de antes ni cerca, no puedes cumplir con tus responsabilidades en casa o en el trabajo, te sentís fatigado y sin energía, incluso el esfuerzo físico de rutina te deja cansado, te duele todo, estás teniendo problemas para concentrarte en casi cualquier cosa, incluso viendo la televisión, eres inusualmente olvidadizo, tropiezas con algunos cálculos simples, no recuerdas cosas que habitualmente recordabas, tu cerebro se siente como si estuviera en la niebla. Este es un editorial que hace en una revista importante americana, un médico para concientizar sobre la problemática del post-COVID, me pareció muy descriptiva y que era bueno para que ustedes interpretaran cuál era la repercusión que tenía el COVID prolongado a nivel de nuestra calidad. Unos pocos tips, no sé cómo estamos de tiempo, Martín, si me quedan cinco minutos más. ¿Ya digo? ¿Ya está ahí? ¿Ves? Sí. ¿Cinco? ¿Te parece? Sí. Vamos. Bueno, ¿qué es lo que yo les propongo? El concepto bienestar o medicina del bienestar, ustedes seguramente lo han trabajado desde la perspectiva ocupacional, requiere una visión multidimensional, donde la persona debe ser mirada desde estos múltiples aspectos y apoyada desde múltiples aspectos, porque cada una de estas dimensiones potencia, mejora, repercute sobre la otra. Y yo les propongo que ustedes, al conducir empresas, al estar a cargo de las áreas de recursos humanos de su empresa, comenzar por la que tienen injerencia directa, que es la ocupacional, y que en una espiral de influencia realmente mejoren las demás dimensiones que la persona presenta. Esto del bienestar, todo es mucho más que la suma de la parte, pero cada parte promueve o puede empujar hacia arriba, mejorar o puede empeorar o empujar hacia abajo, las otras dimensiones son mutuamente influyentes. Y hay algo que creo que por eso las recomendaciones van, la medicina del bienestar se basa en los estilos de vida, en los hábitos. Básicamente no se trata de hacer algo a corto plazo, sino algo perdurable y que la persona incorpore como un modo de vivir, como un estilo, como un hábito, por ejemplo, alimentarse bien, dormir satisfactoriamente, tener buenas relaciones interpersonales y buena comunicación, hacer meditación, hacer actividad física aeróbica. Estos son los hábitos que mantienen el bienestar y son los que tenemos que desarrollar. Siempre el bienestar es un camino y no es una llegada, no hay un fin, sino que es algo progresivamente y que todos podemos mejorar y seguir avanzando. Por eso, para todos, esto que nos ha despertado la pandemia significa que en algunos que están muy mal tenemos que trabajar mucho, pero en los que estamos bien siempre hay aspectos que aún pueden potenciarse y hacernos llevar a niveles más elevados de bienestar y por eso es tan importante aplicarlo en todos. Yo me tomé el atrevimiento de darles algunos tips, algunos ejemplos, algunas cuestiones como esto lo podemos aplicar desde el modelo de qué hacer nosotros, desde nuestro lugar que nos toca y desde cada empresa para poder colaborar, para desarrollar un gran recuperación, entendiendo todo lo que hablamos. Me parece que el área ocupacional es un área importante donde nosotros podemos influenciar y empalancar el bienestar de las personas. Esto es promoviendo hábitos saludables dentro y fuera del trabajo. Voy a tratar de ser breve, pero si yo dentro del trabajo promuevo realmente una estructura de horarios donde la persona no trabaje durante largos periodos, donde regule su cantidad de trabajo en horarios, para tener horarios para dormir, para tener horarios para alimentarse bien, para tener horarios para recrearse, para disfrutar, para relacionarse, eso realmente es potenciar y promover el bienestar que refleja mejorías en la repercusión ocupacional y en la persona a nivel de actividad laboral. respetar los ciclos circadianos, esto significa los horarios y de sueño, los horarios de estar despierto, los horarios de máxima actividad, los horarios de menor actividad, hacer actividades aeróbicas, físicas aeróbicas, caminar, andar en bici, natación, generar alimentación saludable, eso significa baja en grasas poliinsaturadas y alta en ácidos grasos, por ejemplo el omega 3, en alimentaciones, verduras y frutas, chequeos regulares, enfermedades crónicas prevenibles, esto es muy importante establecerlo en la política, no porque sea una exigencia de algún ministerio de trabajo, porque sea realmente para asegurarnos que el paciente no tenga ausentismo, sino porque en realidad hay muchas enfermedades que son prevenibles y que afectan severamente y en un cheque una vez al año para nuestros empleados se pueden resolver en su gran mayoría sin consecuencias, más ya que benefician todas estas variables productivas. Fomentar experiencias sociales y vinculares significativas, tanto dentro como fuera del trabajo, fomentar que en el trabajo haya vínculos y se generan vínculos, que eso realmente apoya y mejora un montón de percepciones, tanto de lo laboral como en las demás aristas. Lo espiritual no es algo solamente religioso o místico, que algunas personas lo viven y es muy respetable, sino es generar un propósito. Es muy importante que la persona mejore enormemente los rendimientos de todo tipo, intelectual, social, físico, cuando la persona se encuentra motivada desde un propósito, desde una trascendencia, desde un sentimiento de significado que lo puede emocional e intelectual, ocupacionalmente, potenciar enormemente. Promover la creatividad en lo laboral, el cambio, los desafíos, formarse continuamente. Estos son unos de los esquemas que a nosotros de recuperación cognitiva aplicamos en todos los pacientes que sufren fallas cognitivas de memoria o de funciones ejecutivas. Permanentemente les decimos hagan actividades nuevas, hagan actividades mentales, propongan cambiar sus hábitos, llamémosle rituales siempre, todos los días. Es muy importante la esfera emocional en el trabajo pero en la vida en general, aprender a regular las emociones negativas y promover las emociones positivas, hacer meditación, mindfulness, capacidad de concentrarte y regular lo que te pasa, conocerte, comunicación asertiva, manejar el estrés y la ansiedad y talleres hoy muy cortos de 8 a 12 sesiones con mucha eficiencia para manejar el estrés y la ansiedad y tener técnicas que le sirven a todas las personas, incluso las que tienen síntomas pero las que no tenemos síntomas también nos dan herramientas muy válidas. Como un hábito en el trabajo muy positivo aprender a festejar y disfrutar que una de las experiencias emocionales que mejor potencian al cerebro, a las neuronas y al desarrollo de las mismas. Bueno, con esto yo creo que ya es suficiente y podemos parar y compartir. Yo después le iba a dar una serie de sugerencias que son las que usamos en todos nuestros pacientes pero están más o menos bien descriptas y suficientemente descriptas con lo que ya tuvimos conversando. prefiero abrirme a las preguntas y dejarle un espacio a la conversación. Sí, están de acuerdo. Sí, Diego, claramente acá se ve que están muy llamando y si quieren quitar la presentación así me vemos en pantalla. Acá, sí, ahí estamos. Diego, ¿le vamos a compartir el PDF o no? Con su carencia. Sí, cómo no. Diego, han sacado fotos de todos los slides así que bueno, le vamos a compartir un PDF. Bueno, sí, cómo no. Gente, ahora las preguntas salimos 10 minutos de preguntas. ¿Quién tiene alguna que quiera hacer? ¿Vale? Vamos a estar. Chao. Hola, muchas gracias por la presentación increíble y nos van a todos muy asustados. Ustedes me preguntan muy concretas sobre cómo se diagnostica el non-COVID pero fundamentalmente lo que tiene que ver con los daños que pueden generar a nivel tecnológico, ¿no? ¿Se puede hacer con una resonancia o no? ¿Cómo podemos saber si hubo algún daño? Gracias. Gracias por la pregunta. Me parece muy oportuno. En realidad no hay que asustarse sino ocuparse. Esto creo que por suerte en una gran mayoría de nosotros va a tener una evolución progresivamente positiva, es decir, que se va a ir recuperando. Lo que tenemos que hacer es acelerar la recuperación y hacer que pase el menor tiempo posible la persona sufriendo estos síntomas, pero la gran mayoría va a tener una mejora aplicando un poco estas estrategias generales. Actividad física, suerte, respetar los horarios de sueño, lograrlos, alimentación saludable, ejercicios cognitivos y demás, salvo para las variantes más graves. El diagnóstico, nosotros además de hacer una evaluación médica, psiquiátrica, neurológica y una serie de estudios clínicos, laboratorio, le pedimos con algunas variantes, le pedimos también en los pacientes que tienen síntomas para la evaluación neurocognitiva y evaluación neuropsiquiátrica, ya le pedimos una resonancia de cerebro y un electroencefalograma para descartar daños más extensos o más preocupantes y en general aplicamos después talleres de tratamiento grupal de alrededor de tres meses con estimulación cognitiva y regulación del estrés y la emoción es con muy buen resultado con una recuperación significativa en la gran mayoría de los pacientes. No son tratamientos complejos si son muy especializados o sea hay que tener gente preparada para eso pero realmente son muy efectivos en la gran mayoría de los pacientes y en ese sentido por eso recomendamos aplicarlos. Otra pregunta. Sí, David. Saludos, doctor David Rodríguez de Costa Rica. Soy psicólogo y entiendo perfectamente esos datos que usted plantea. a nivel de consulta uno ha visto el cambio de la consulta el motivo de consulta post pandemia que previo a la pandemia y actualmente se ve a nivel laboral como las personas llegan por temas de depresión y ansiedad. Esa es como una observación de la práctica viendo que los datos de usted se confirman cómo se disparan esos temas de lo que todo es en los trastornos del estado de ánimo. Mi consulta específicamente ya a nivel de datos en los casos de depresión severa ¿ustedes tienen algún dato específico de personas ya con intentos suicidas o cuántos se han modificado ese porcentaje? Porque también vemos mucho la consulta y lo comentan a nivel de las organizaciones de nosotros como muchas personas ya llegan a consulta no sólo con depresión o ansiedad sino ya con ideas suicidas y eso ya es un tema de depresión severa compleja entonces ¿qué ver a nivel de ustedes de datos cómo lo han identificado si han baseado esos datos y qué nos pueden comentar al respecto? Gracias. Bueno, un gusto compartir profesionalmente el espacio. Sí, vos enfatizaste dos aspectos muy importantes uno el volumen de consultas ha crecido enormemente por depresión o sea hay mucha más gente que consulta y eso hace que los profesionales seamos pocos para la cantidad de pacientes que necesitan consultar habitualmente la depresión el 19% de los pacientes con depresión mayor son tratados el resto cerca de 81 pacientes no reciben tratamiento acorde de su enfermedad este es el problema no es solo los que consultan sino es una gran cantidad de pacientes que están deprimidos y no consultan por respecto a esto un dato que me permití dar en Estados Unidos aumentó durante el 2021 y 2022 el 50% la tasa de intentos de suicidio en adolescentes mujeres están enormemente preocupados las tasas de suicidio en poblaciones jóvenes se han incrementado enormemente el aislamiento la desesperanza los duelos la pérdida de relaciones interpersonales en el contexto del adolescente han tenido enormes repercusiones y se ha generado como un comportamiento aprendido de falta de propositividad de falta de esperanza de una expectativa sombría que nos lleva un poco a una tendencia depresiva más grave en general la desesperanza o la pérdida de expectativa es lo que genera mayor proclividad al suicidio y es uno de los aspectos que tenemos que estimular mucho que la gente interprete que hay salida que hay camino que esto necesariamente tenemos respuesta para esto y obviamente nos tenemos que ocupar de todas las personas depresivas la depresión genera muchas enfermedades somáticas por ejemplo el cáncer por ejemplo la mayoría de las enfermedades la depresión la favorece y además hace que sea más difícil tratarla por lo tanto vuelve refractar más tratamiento por ejemplo el hipotiroismo entonces tratar la depresión es clave y es importante que nos ocupemos las terapias grupales como psicólogos por ahí van a ayudar a poder tratar mucho más pacientes a lo mejor que los que podemos tratar individualmente pero tenemos que ocuparnos un poco de eso una pregunta más y cierro ya el ron de preguntas con la agenda ¿estamos bien? ¿alguna pregunta más? ¿no? ¿estamos bien? Diego acá cerramos no sé si me estás viendo muchísimo yo creo que esta información que has traído es invaluable basada en tantos basada en estadísticas corroboradas significativamente y me parece que lo que puedas compartir después y que quedas en el reservorio de conocimiento compartido súper súper útil así que bueno nos mandamos con este aplauso Diego un abrazo muchas gracias abrazo gracias Gracias.